Padre santo, te pido Dios a que no te olvides de los ojos, mamá Hemos llegado el momento de llorar, ha llegado el momento donde hemos sentido solos, solas Donde tú dices ya no puedo más, pero el Señor Él está ¿Cuántas veces, cuántas veces ya no puedo más? ¿Cuántas veces, cuántas veces ya no sé qué hacer? ¿Cuántas veces, cuántas veces ya no puedo más? ¿Cuántas veces ya no sé qué hacer? Ayúdame, diga conmigo con todo tu corazón Jesús Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame, diga con todo tu corazón Jesús Jesús Tú eres mi fuerza Oh, pan de vida En tus manos vamos a poner nuestra vida hoy en esta noche Los problemas se van, tus dificultades se van, confía en el Señor La promesa que Él ha hecho, yo estoy contigo donde le vas En los momentos de inflexión, Él está, hermano Hola, Señor ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces ya no puedo más? ¿Cuántas veces, cuántas veces ya no puedo más? ¿Cuántas veces, cuántas veces ya no puedo más? ¿Cuántas veces, cuántas veces ya no sé qué hacer? Pero aquí está Jesús, te dice Jesús 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 Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Ayúdame Díganlo Jesús 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 Tú eres mi fuerza Oh, pan de vida Nunca estás solo Nunca estás sola Aquí está Jesús, Él te dice Yo estaré contigo Yo estaré contigo todos los días Hasta la consumación de la historia Hoy en el momento cada vez sentir solo Chiquichón la hua, chiquichón la familia Pero no estás solo Jesús te acompaña Adelante Un saludo Ci exp Geez Un saludo Trabajajajaja Uh... Tú eres mi fuerza Trabajajaja Trabajajaja